que hemos concretado la hora góndola para las fiestas. Entendemos que ha sido un año difícil en cuanto a lo económico y queríamos acompañar a la gente para estas fiestas con las mismas condiciones que venía siendo la hora góndola, el 30% de reintegro hasta un tope de 2.000 pesos. Y sí es importante señalar que la variante que tiene es que se va a hacer los días jueves y no los días miércoles, con lo cual quedarían las fechas de la hora góndola de diciembre para el día jueves 19 de diciembre y jueves 26 de diciembre. Los supermercados participantes son los mismos supermercados que ya habían estado en las versiones anteriores. Estamos muy contentos porque estuvimos hasta hace poquito terminando las negociaciones y creemos que es un gran plan que está muy valorado por los consumidores. Hay 270.000 tarjetas de débito del Banco Macro, con lo cual entendemos que tiene un alto impacto en los consumidores y de las experiencias anteriores, tanto de la hora góndola 1 como el ahora góndola 2, hemos visto que el impacto en la gente y la respuesta de la gente fue muy positiva. Así que ya estuve hablando con el equipo también para el año que viene seguir con esta política que entiendo yo que genera un alivio al bolsillo de los consumidores y que además incentiva la venta de los supermercados.